Así estamos todavía en ese día, así estamos cerrando los diez días de la fiesta de trompetas Así vamos cerrando con el toque de shofar y vamos entrando en ese tiempo de Día de Perdón Papá tenemos la honra y la gloria Tenemos la honra y la gloria que tú mereces en ese tiempo Gracias por tu presencia, gracias por el perdón que tú ofreciste en la cruz Cuando tú nos acercaste derramando tu mismo sangre por nosotros siendo el Cordero de Dios Hoy papá gracias, gracias por cada uno de tus hijos Gracias en ese día por los altares de adoración que están levantando Gracias por lo que estás haciendo en la nación de Israel Porque tú también estás despertando, despertando, despertando su oído a su shofar Señor tu voz profética en ese tiempo, aunque no reconocieron a ti la primera vez que viniste Papá declaramos que sus oídos y sus ojos van a estar abiertos en este día para recibir el Mesías Yeshua, que ellos pueden ver que tú no eres un Dios de reglas, un Dios de mandatos solamente Pero tú eres un Dios de vida, que tú traiste la vida a través del Hijo Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida Hoy gracias por lo que estás haciendo en ese tiempo Gracias por tu perdón, porque ese perdón no tiene límites Hoy, esa noche celebramos y entramos en este tiempo de perdón Y pedimos Señor si hemos ofendido a ti que podemos recibir tu perdón Levantamos nuestras corazones y confesamos Señor todo lo que hemos hecho Señor No solamente para levantar y hacerlo otra vez Pero Señor para arrepentirnos y para Señor estar recto alante de ti Justo Señor alante de ti Señor porque tú eres un Dios justo Y Señor tú eres un Dios de perdón en ese tiempo Gracias por lo que estás haciendo Hoy podemos levantar nuestras manos en alto Y podemos decir Señor que tú eres digno Y solo tú Señor mereces la honra y la gloria Gracias por el perdón, gracias por la vida que tenemos en ti Esta noche queremos honrarte y queremos darte la gloria A través de este cántico sea tú sea glorificado en las naciones Sobre Argentina, del norte a sur, al este oeste Declaramos que tu perdón se extiende como un río Como un río Señor que empieza a limpiar Empieza Señor a sanar Empieza Señor a liberar a lo que están Señor en ese tiempo Pasando momentos difíciles donde ellos mismos no saben cómo salir Pero están Señor han sido esclavos porque no han perdonado Hoy Señor liberamos Señor en esta noche Porque por el perdón Señor tú liberta una nación Pedimos perdón, perdona Señor Perdón que hemos Señor seguido otras dioses Perdónanos Señor por haber puesto nuestros ojos en el material Perdónanos Señor por haber puesto Señor nuestros ojos en un hombre Hoy Señor levantamos nuestra vista Levantamos esta vista y ponemos en ti el autor Y el que termina la vida Gracias porque tú estás haciendo la obra en esa nación Y lo vas a seguir haciendo porque tú eres bueno Y Señor es fiel de cumplir la buena obra que ya en Becas Gracias, 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 gracias Gracias papá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levantamos tu nombre en alto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levantamos tu nombre en alto 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 Tu manto es amor Tu manto es amor Tu manto es amor Tu manto es amor Tu manto cubre las naciones Tu manto, tu manto Tu manto de amor Tu manto lo cubre todo Tu manto de amor Tu manto lo cubre todo Tu manto de amor Tu manto sobre mí Tu manto sobre mí Tu manto sobre mí Tu manto sobre mí Tu manto me cubre, tu manto, tu manto de amor Tu manto de amor sobre mí Tu manto me cubre, tu manto, tu manto de amor Tu manto de amor Es tu manto de amor Tu manto Tu manto Tu manto Tu manto Tu manto Tu manto de amor Tu manto Tu manto Tu manto de amor Tu manto de amor Tu manto cubre las calles Tu manto de amor Tu manto de amor Tu manto cubre los hogares Tu manto Tu manto de amor Tu manto Tu manto cubriendo ciudades Tu manto Tu manto de amor Cubriendo ciudades Cubriendo estados Tu manto de amor Tu manto 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 Es tu manto de amor, es tu manto de amor, es tu manto de amor Tu manto cubre la tierra, tu manto cubre la tierra, tu manto sobre la tierra es amor, es amor Declaramos y anunciamos tu amor, tu amor, tu amor, tu manto sobre la tierra es amor Tu manto, tu manto, tu manto cubre, cubre cada rincón, cubre cada rincón de la tierra Tu manto, tu manto de amor Tu manto de amor Padre en este día queremos traer a la Argentina delante de ti y pedir perdón Perdón, perdón, traemos a tu perdón y te pedimos perdón por los pecados cometidos en la tierra, por las abominaciones Señor no venimos con una piedra para condenar la nación, ni para condenar gobernantes Pero Señor venimos delante y traemos todo esto que está sucediendo en la nación Padre delante de ti para que no sea nuestra justicia la que se vea en lo que queremos que pase con diferentes situaciones Pero que si no sea tu justicia Señor, echa en la nación Señor tiramos piedras que quizás tenemos en nuestras manos listas para lanzar a alguien o a algo en la nación Pero Señor la tiramos, no la usamos, no la usamos para eso Si vamos a tirar la piedra bien a donde tiene que ir Señor para derribar los gigantes que se levanten Pero no para juzgarla incorrectamente Señor En el nombre de Jesús te traemos la Argentina, te traemos Señor y te pedimos perdón por la sangre derramada inocente Señor te pedimos perdón, te pedimos perdón por todas esas cosas que vos ves que pasan en la Argentina Aquí nosotros no la vemos pero la podemos sentir, sentimos el sufrimiento de la tierra Podemos sentir el clamor de la nación que dice libérenme, libérenme Y Señor la sangre, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero que fue derramada Que fue Señor es para nosotros el acceso al perdón, el acceso a la libertad, el acceso a conocer la verdad El acceso Señor a ti, ahí queremos traer a la Argentina Señor una vez más debajo de la sangre del Cordero Señor para que Argentina se levante en libertad verdadera y no falsa Para que la nación se levante Señor en tu luz en una forma impresionante Aunque entendemos Señor que cosas van a suceder Pero entendemos también que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia Señor Y esa gracia que sobreabunda sobre la Argentina en los lugares más oscuros Señor Pueda ser alcanzada por tu perdón Señor ahí en los lugares, en los lugares donde suceden cosas que nosotros ni sabemos Señor En todo lo que se refiere a la oscuridad Pero tu luz comienza a avanzar muy rápidamente sobre la Argentina Tu luz comienza a avanzar muy rápidamente y se deja ver en el norte de la Argentina En el centro de la Argentina y en el sur de la Argentina Y toda la Argentina es bautizada en tu fuego y es bautizada en tu poder Señor Y yo digo Argentina porque es el lugar donde me pusiste para reinar Desde aquí reinamos Señor en otros lugares Pero Señor Argentina tú estás en otra nación Haz lo mismo con tu nación, con tu ciudad, con tu provincia Pero nosotros Señor ahora levantamos la Argentina Decimos que Argentina brilla con tu luz No que brillará sino que brilla con tu luz Señor Deseamos que los gobernantes Padre conozcan tu verdad Conozcan tu verdadera justicia, conozcan tu palabra Sepan de ti Señor, sepan que tú eres Dios verdadero Que tú eres Dios vivo, que todas las cosas pueden cambiar Con solamente volvernos a ti Señora por los huérfanos de la tierra Por los huérfanos de la tierra Comienzan a sentir y conocer tu paternidad Por los abusados, por los abusados sexualmente, mentalmente Señor por ellos puedan conocer tu perdón Perdón comienza a visitar la nación A visitar la nación por aquel Señor que está en la cárcel Por aquel que el asesinó Por aquel Señor que no ha recibido ni un abrazo Más insultos y ha recibido condenación toda su vida Pero en este tiempo Señor, tu perdón Comienza a viajar, sentirse sobre cada rincón Sobre cada provincia, sobre cada lugar de oscuridad Dios en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús Trae a luz, trae a luz, trae a luz En este tiempo, si hay algo que debemos Señor ordenar Hay algo que debemos perdonar Hay alguien que debemos perdonar Hay alguien que debemos llamar Solo tú, solo tú puedes hacer eso Trae a luz, trae a luz, trae a luz Y ahora más está la rey Anaya Y así la amándese y no lo mal Aleluya Tú eres así, tú eres Tú eres Dios de amor, Dios de oportunidad Dios que abraza, Dios que llama Dios que atrae Dios que salva, Dios que sana Dios que hace milagros Dios que lo cambia todo para bien Para tu gloria y para tu honra Así comienzas a traerla a la Argentina Otra vez a tu regazo A momentos impresionantes de estadios ceros Por causa de tu nombre Y a Rabaseira la reina amando Visitaciones y actos naturales y angelicales En toda la Argentina Aún en los indígenas Aún en los indígenas Aún en los indígenas No te condenamos Más la luz de Dios te trae Para salvación la vida eterna Y a Rabaseira la luz de Dios te trae Y a Rabaseira la luz de Dios te trae Y Él está del ordenador, Él está de Dios Tú vienes, tú vienes, tú vienes Tú eres el gigante, tú eres el grande Tú eres la torre fuerte, tú eres el majestuoso Tú eres el grande en poder, tú eres el amor Tú eres la vida, tú eres el camino Tú eres la luz, tú eres la esperanza viva La esperanza viva Cristo, coronado en majestad Tú reinas con poder y tu autoridad ¿Quién te la quitará? Eres Rey de reyes y Señor de señores Venciste Venciste La muerte aplastada está Tú eres el gran rey Soberano Tú eres el gran águila Tú eres el poder Eres como fuego que nunca se apaga Tu vida Tu vida, tu vida, tu vida Sí, nada, nada más De la mano Por esta mamá Fluye, fluye, mamanda el espíritu santo el espíritu de dios espíritu santo para no los 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 el su dios el la Abre tu boca que yo la lleno Abre tu boca que yo la lleno Abre tu boca que yo la lleno Como está en el diagroba Te pondré sobre gobernantes Te pondré frente de gobernantes No te preocupes con lo que hables Porque mi Espíritu te dará la palabra correcta Mi Espíritu te enviará Y mi Espíritu estará ahí Para abalar mi palabra Madre de esta la materia se llama Porque los montes comienzan a bajar sus cimas Y mi nombre es exaltado en gran manera Sobre esta nación Sobre esta nación Solo mira por mis ojos Solo mira por mis ojos Mándales la tierra se llama Y la llora Arde tu fuego Arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego Arde tu fuego 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 de Dios Fuego 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 Tu fuego no se apagará Arde tu fuego, arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego, arde tu fuego Tu fuego no se apagará No se apagará, no se apagará Tu fuego no se apagará Arde tu fuego, arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego, arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego, arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego, arde tu fuego Envía la palabra Envía una palabra a un ser querido que no conoce Envíale ahora, va a llegar justo a su vientre Va a ir a su vientre profético Va a ir a su vientre Se va a meter la palabra, la palabra, la palabra Arde tu fuego, arde tu fuego 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 Tu fuego no se apagará Arde tu fuego Arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego Arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego Arde tu fuego Tu fuego no se apagará 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 Arde tu fuego Arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego Arde tu fuego Arde tu fuego Arde tu fuego Tu fuego no se apagará Arde tu fuego Se apagará Se apagará Se apagará Tu fuego no se apagará Tu fuego no se apagará Tu fuego no se apagará Espíritu Santo te pedimos que nos des las oraciones correctas Entiendo que Si oramos lo que tu corazón tiene Es como Como un fierro que se va a salir Donde están Donde están todas las esposas Donde están los grillos Donde hay muchos aprisionados Espíritu Santo Danos Danos el corazón correcto Danos la oración correcta Para pedir Correctamente Guíanos Guíanos Espíritu Santo Guíanos Señor yo quiero pedir perdón A todos aquellos que jamás nadie va a ir a pedirles perdón Hay tantos tan heridos Hay tanta locura Hay tanta enfermedad Por tanto maltrato Por tanta soledad Por tanto rechazo Pedimos perdón En nombre de los abusadores Pedimos perdón En nombre de los que tienen tanto odio Pedimos perdón en nombre de los que tienen tanto odio Nos paramos delante de todos los heridos Perdón Perdónanos Perdónanos Perónanos Hay tantos que tienen tanto hambre por causa de aquello que les robaron hay tantos que tienen frío viven en el barro perdónanos, perdónanos Padre queremos que venga tu consuelo por eso pedimos perdón Padre pedimos perdón por no tenemos idea de lo que hacemos pedimos perdón por el dolor causado pedimos perdón visita Padre aquellos que están enfermos mentalmente por el rechazo oramos libertad pidiendo perdón Padre delante de ti hazle llegar Padre que les pedimos perdón dale su sueño y decile que hemos venido a pedir perdón pedimos perdón pedimos perdón Padre por la poca capacidad que tenemos de perdonar pedimos perdón Padre por el rencor pedimos perdón Padre porque no sabemos olvidar las ofensas pedimos perdón Padre por el deseo de venganza por las maquinaciones mentales por las maquinaciones mentales Padre queremos liberar a aquellos que tienen que tienen condenación y acusación sobre ellos por gente que levantó su mano levantó su boca su acusación y están presos Señor pedimos perdón por el daño que ha hecho la religión por las maquinaciones pedimos perdón pedimos perdón Padre por la falta de entendimiento hacia el corazón de los otros pedimos perdón Padre por el juicio que emitimos hacia otros todo el tiempo Señor te queremos pedir perdón a vos porque te causamos tanto dolor en el corazón al pelearnos unos a otros al tener diferencias unos a otros al agredir uno al otro te causamos tanto dolor a vos queremos traer queremos pedirte perdón por todas las heridas a tu corazón por las actitudes nuestras hacia nuestros hermanos a otros gente que nos rodea Señor queremos pedir por el orgullo pedir perdón por la soberbia el orgullo Señor queremos pedir perdón por el egoísmo Amén. 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 Amor, 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 sin igual amor, tú y yo Jesús, tú y yo Jesús, tú y yo Jesús. Amor, 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 sin igual amor. Amor, 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 sin igual amor. Amor 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 sin igual amor 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 sin igual amor 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 Amor, 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 sin igual. Amor, tu y yo Jesús, tu y yo Jesús, tu amor, sin igual. Amor 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 sin igual amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sin igual amor Tú y yo Jesús Y tú y yo Jesús Y tú y yo Jesús Sin igual amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sin igual amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sin igual amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor... Sin igual al amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sin igual al amor Sin igual al amor Amor, amor, amor Sin igual al amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sin igual al amor Sin igual al amor Amor, 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 amor Sin igual amor, sin igual amor Amor, 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 amor Sin igual amor Amor, amor, amor Amor, 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 sin igual amor Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser tu amor Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Ese es tu amor, ese es tu amor, tu amor nunca deja de ser Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Tu amor no se detiene, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Ese es tu amor, ese es tu amor, tu amor nunca deja de ser Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor Tu amor nunca deja de ser, tu amor no se detiene, tu amor permanece Tu amor nunca deja de ser, tu amor permanece, tu amor nunca deja de ser Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor Tu amor nunca deja de ser, ese es tu amor Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor Tu amor nunca deja de ser, ese es tu amor Tu amor nunca deja de ser, ese es tu amor Tu amor nunca deja de ser Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Es tu amor Jesús Tú nos enseñaste a amar Tú nos enseñaste a perdonar Jesús Escribiste las mejores canciones de amor Escribiste los mejores poemas de amor Así en la cruz Jesús 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 que nos separará de tu amor Jesús quien nos separará ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos nada nos separará de tu amor Jesús ¿quién puede separarme de tu amor? nada, 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 nada nos separará de tu amor no hay nada en la tierra ni debajo de ella que nos pueda separar de tu amor de tu amor de tu amor con amor eterno tú nos amaste con amor eterno Jesús 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 santo santo cordero santo cordero santo cordero tu amor tu amor tu amor no tiene límites no tu amor no tiene principio no tu amor no tiene final tu amor es para siempre tu amor tu amor es tu amor el que me da vida es tu amor es tu amor el que renueva mi fuerza oh es tu amor es tu amor es tu amor es tu amor por quien yo vivo o es por tu amor si no exista si no exista es tu amor Jesús todo, todo, todo tu amor es tu amor todo, todo, todo por quien yo vivo es tu amor Jesús Jesús Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Amor, si existo es por tu amor, si lo vivo es por tu amor, si camino es por tu amor, si estoy aquí es por tu amor, porque todo es por tu amor. Tu amor, déjate amar, déjate amar, déjate amar por el amor de nuestro Cordero, del Cordero Santo, de Jesús. Déjate amar por el amor del Padre, ese amor ágape, ese amor real, ese amor eterno. Porque todos te pueden abandonar en esta vida, aun tu padre y tu madre te pueden dejar. Pero Jehová te recogerá, pero Jehová te va a abrazar y Jehová te llena de su amor. Déjate amar, déjate amar, déjate amar, deja que en este momento el Padre te abraza, el Padre te abraza. Ya no tengas miedo, ya no tengas miedo, ya no te sientas culpable, porque ahora estás en Jesús y para los que están en Jesús ya no hay más condenación. Déjate amar, déjate amar, déjate amar, déjate amar, deja que el Padre te abraza. Porque hay muchos corazones que nunca han recibido un abrazo y menos un abrazo de un Padre. Pero este, este Padre del cual yo te hablo no es como otro Padre Este Padre no abandona, este Padre no engaña El Padre del cual yo te estoy hablando No te deja, este Padre estará contigo Todos los días de tu vida Él quiere abrazarte Él quiere llenar tu corazón de su amor Este Padre está hoy contigo Abba Padre, nuestro Padre Dios, tu Creador, mi Creador Déjate abrazarlo Papá Su amor no es fingido, su amor es real Su amor no es contentioso, su amor no es envidioso Su amor no tiene malas intenciones Su amor es real Su amor es real Este es el amor del Padre el cual te abraza en este momento Recibe, recibe, recibe su amor Ahí está el Padre abrazando Ahí está el Padre abrazando Ahí está el Padre abrazando Ahí está el Padre fuerte abrazando Ahí está el Padre Santo, santo, santo Santo, santo, santo Porque hay muchas personas que tienen padre Pero aún así son huérfanas Porque nunca han recibido su amor Porque nunca han recibido su cuidado Porque nunca han sido amadas por el Padre Amados Pero Dios está aquí Para darte algo mucho más grande Que el amor de un padre biológico Un padre terrenal Esto es mucho más grande Cuando tú sientes su amor Cuando tú sientes su abrazo No hay explicación No hay sensación en la tierra Que pueda igualar Al abrazo de papá Porque este abrazo trae paz Pero no solo trae paz Este abrazo trae seguridad Te sientes seguro Y tú dices Papá me abraza Y nadie me puede hacer nada Porque estoy en los brazos de papá Estoy en los brazos de papá Hoy el padre Hoy el padre detiene en sus brazos Gracias papá Gracias papá Gracias papá Gracias papá Mientras Estamos más acostumbrados A recibir una palabra negativa O algo feo Nosotros Y enseguida lo tomamos Nos ponemos mal Pero Nos es difícil a veces Recibir un abrazo largo Que se nos queden Abrazando ahí Con amor verdadero Y bueno Veía así Con muchos resistiendo Eso Pero pasa otra cosa Porque esto Del amor Pasemos a otra Pero Recibimos ese amor Padre En este día Lo recibimos El amor No solo tuyo Pero el amor Del hermano El amor Del hermano Que está en Cristo Jesús Que viene Y nos abraza También Ese amor Señor Cuando nos bendicen Cuando dicen algo bueno Cuando oran por nosotros Recibimos ese amor Recibimos ese abrazo Del cielo Que a veces También viene De parte De un hijo tuyo A nosotros Eres hermoso Eres hermoso Tengo palabras A veces Para describirte Lo hermoso que eres Y cuan grande Es tu amor Señor Nadie me impresiona Como tú Nadie me conmueve Como lo haces tú Tu amor Tu amor es Impresionante Tu amor es Tan grande Nadie te puede superar Y yo Te amo Dios Y yo Te amo Porque tú me amaste primero Tú me amaste primero Y yo te adoro, te adoro Y yo te amo Y yo te adoro Y yo te adoro Y yo te adoro Y yo te adoro Te adoro Porque tú me amaste primero Oh, tú me amaste primero Oh, 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 oh Tan alto es tu amor, tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor, tan profundo es tu amor Tan alto es tu amor, tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor, tan profundo es tu amor Tan alto es tu amor, tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor, tan profundo es tu amor Tan alto es tu amor, tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor, nadie te puede superar Y yo te adoro, te adoro Dios Y yo te amo, te amo Y yo te adoro, te adoro Dios Y yo te amo, te amo Porque tú me amaste primero Oh, tú me amaste primero Yeah, tú me amaste primero Oh, tú me amaste primero Tan alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan profundo es tu amor Tan alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan profundo es tu amor Tan alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan ancho es tu amor Tan ancho es tu amor Nadie te puede superar Y yo te adoro, te adoro Y yo te adoro, te adoro Y yo te amo, Dios Y yo te amo, te amo Porque Tú me amaste primero Tú me amaste primero Tú me amaste primero Tú me amaste primero Me amaste primero Tú 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 me amaste un peor Quiero amarte igual como me amas tú Oh Dios, quiero amarte igual como me amas tú Oh Dios, quiero amarte igual como me amas tú Oh Dios, tú me amaste primero Papá esta noche Y celebramos Rayosana Celebramos el perdón que tú mostraste por nosotros Aun siendo pecador, tú nos amaste Aun siendo Señor tan lejos de ti Tú nos amaste Y hoy Señor levantamos La luz de tu palabra Y lo ponemos Señor sobre nuestro corazón Para que nos examinamos Nos examinan Señor nuestro corazón Como tu palabra dice Examina tu corazón Señor tú eres Señor que Estás Señor Entrando Examinando Verificando Y hoy Señor queremos Ser tu novia aprobada Queremos ser Señor Hijos aprobados Por tu palabra Y por nuestra fe en ti Y queremos manifestar tu amor Y Señor la expresión tal vez más grande O la expresión mayor Será que estamos capaces de entregar nuestra vida Para nuestro prójimo Señor ayúdanos Señor a tener un amor Que sobrepasa en nuestros propios deseos Que pensamos más de lo que estamos haciendo Y estamos con un amor que se manifiesta hacia nuestro prójimo Examina nuestro corazón como David pidió Examíname Examina mi corazón Muéstrame lo que hay en mí Que todavía tiene que cambiar Y hoy esta noche Pido perdón Señor por lenguas como látigos Lenguas Señor que hemos usado como un látigo Para castigar Para maldecir Para traer justicia propia Sobre aquellos que estaban Con un desacuerdo con nosotros Porque tal vez nos enojamos Por una situación Y empezamos Señor con nuestra lengua Señor A castigar como látigos Pegando, golpeando Y hoy Señor pidimos perdón Y también como ministro de tu palabra Pido perdón Por todos los pastores Y como los ministros Han usado esta lengua Para traer su propia justicia Porque hemos manipulado Usando de un púlpito Para hacer que la gente Nos siguen Que nos dan Nos ofrendan Y pedimos perdón en ese tiempo Porque Señor Tu ofrenda Fue tu propio hijo Un sacrificio Extravagante Hoy Señor Con nuestras lenguas Venimos para sanar Venimos para declarar Sobre las naciones Y sobre tu iglesia Hay perdón Hay perdón Hay perdón Hay perdón Recibe el perdón En este día Recibe con brazos abiertos El perdón del Padre Recibe el perdón Tú me amas De verdad Tú me amas Tú me amas Entonces Cuida mis ovejas Guarda mis mandamientos Sigue mis pasos Entregar tu vida Entregar todo Porque ese es amor Este es amor Gracias papá Por lo que vas a hacer En este tiempo Gracias que en esta noche Marcamos El noveno día Empezamos Y marcamos Este día Décimo Del mes séptimo Y declaramos En este año Que hay perdón Iniciamos caminando En tu perdón No para volver atrás Pero para caminar Hacia adelante No para poder Pedir perdón Mañana Por algo que Ya hemos perdido Perdón Pero Señor Como tu luz Nos examina Ayúdanos Señor A ir en gloria En gloria A entrar Manifestando tu gloria Cada día Señor Como tú deseas Te damos la honra Y la gloria En esa noche Celebramos tu presencia Celebramos el perdón Celebramos Cada Cada palabra Que soltaste Para nuestro favor Para nuestro bien Celebramos la victoria Que fue dado En la cruz de Calvario Celebramos Celebramos Tu Señor Vida Que entregaste Por nosotros Para que nosotros Vivimos Esta vida En abundancia Gracias 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 Te damos Aleluya 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 Recibimos este año Recibimos este año Recibimos tu perdón Y damos tu perdón Gracias Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video.